Inteligencia emocional igual a mejores personas. Es importante en la vida mantener un estado anímico equilibrado, saber controlarse, así también los sentimientos, conocerse y automotivarse para fortalecer la capacidad de ser mejor. Una personalidad madura es el conjunto de rasgos físicos, temperamentales, afectivos y volitivos propios, que nos hacen ser únicos y originales. La inteligencia emocional depende de las capacidades de pensamiento del ser humano. Entre más control se tiene, más rápido serán las conexiones hacia la corteza cerebral y mucho más razonamiento emotivo habrá. Para lograr vínculos benéficos tendremos que crear hábitos eficaces para que nuestras sinapsis sean mejores y más rápidas. Desarrollar la capacidad de expresar de manera positiva las sensaciones nos convertirá en seres virtuosos y ayudará a que los demás también lo sean. ¡Gracias! ¡Gracias!